Hola, ok, he descubierto este juego que ya sé que lo conoce mucha gente, que es este lugar donde tienes que escapar de una ratuski en un laberinto lleno de queso. El caso es que no sé qué hacer porque la verdad ni idea. Estuve jugando un poco y lo que me he dado cuenta es que tengo que dar 30 veces click a este quesito para que se abra esta puerta mágica. Y bueno, estoy aprendiendo a reconocer los sonidos de cada cosa. Hay unos pasitos que son de las personas y cuando empieza a temblar es porque la ratuski está cerca, ok? Entonces estaríamos... Ah, miren, aquí hay un queso. Chucha, chucha. Y bueno, sí, como se dan cuenta ya llevo 3 quesitos porque como les dije he estado jugando un rato. Y pues, ¿qué te puedo decir? Me faltarían 6 si no me equivoco. Ah, miren, esta es la zona segura, qué bonito. ¡Ay, no, 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 no! Listo, 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 todo bien. Ok, me la he jugado y me he escapado de esa zona segura, pero no sé dónde está la gente, por lo tanto es muy probable que me muera ya que la ratuski está atrás mío. Dios, 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 y he regresado al mismo lugar. No sé cómo voy a escapar de aquí. Ayúdame, señor. Bien, aquí es donde supongo que es la salida y que tenemos que recolectar los 9 quesos, pero yo apenas llevo 3 y son como 6 que me faltan. Ay, ay, una persona, una persona, por fin. Córrele, córrele, córrele. Uy, uy, ¿y aquí? ¡Córrele! Hola, ¿cómo estás? Amor y páratuski, hay que ser amiga, ¿sabes? Yo te puedo dar queso gratis, aparte del queso que tienes. Uy, uy, uy. Es que, Dios, ¿quién tiene la llave roja y cómo se consigue la llave roja? O sea, la verdad, ni idea y me la estoy jugando demasiado porque, pues, no sé qué hacer. Uy, es que me la estoy encontrando por todo lado y no me gusta eso de encontrármela por todo lado. Dios, está por aquí, ¿verdad? ¡Ah, queso! ¡Ah, una llave! Dios, ¿por qué no se va la llave? Creo que... Miren, creo que aquí ya no puede estar la ratuski, ¿verdad? Si no puede estar, estaría re feliz. ¡Ah, miren! Ay, creo que voy a poder jugar esto. Miren, también está una llave azul oscura. Les juro que no había visto este lugar hace... ¡Ah, qué belleza! ¡Ay, tengo esta! ¡Ah! ¿Y eso a dónde lleva? Eh... Eh... ¿Dónde estoy, señor mío? ¿Cuál es his code? El... Dos... El cuatro... El ocho... Y el tres. ¿Cómo que no? Dios, les juro que no veo nada y está súper lento. Eh... Bueno, hagámoslo al revés. El tres... El ocho... El cuatro... Y el dos. ¡Ay, sí! Miren, así era. Listo. Así de lento voy a ir. ¿Ese es un queso? Ah, no, es una lámpara. ¡Oh! La llave roja. Junto a un queso y a una Coca-Cola. Bueno, no es una Coca-Cola. Pero bueno. ¿Puedo agarrar esto? Eh, no. ¿Puedo agarrar esto? ¡Ay, sí! ¿Esto también? ¡No! ¡Me faltó la llave roja! ¡No puede ser! Dios, Dios, yo creo que si me muero voy a perder las llaves. Así que... Así que sigue, ¡córrele! Dos mil años más tarde. Eh... Tengo problemas y es que volví al mismo sitio, pero... Ya no me aparece lo que es la llave roja y eso. Necesito la llave roja. En serio, la necesito demasiado. Bien, aquí está. Listo, ahora sí que ya estamos en buenas condiciones. Y pues por aquí se sale, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Miren esto! Ok, es un parkour. Vamos a pasar el parkour. Activa modo Tower of Hell. Ok, he conseguido un queso gracias al parkour. Me faltan dos quesos más. Pero, eh... No sé cómo pasar de aquí a allá, ¿saben? Eh... Creo que yo venía por aquí. No, por aquí no era. Yo escapé y después me vine por aquí. Decidí irme por acá. Y saclatán. No, por aquí no era. Por aquí no era. Era... Chale. Yabalí madres. Ay, zona segura, zona segura. Tómala en tu cara, ratuski. Siéndoles sinceros. Y hablando sinceramente de la sinceridad pura. No sé cómo fue que conseguí el camino de la llave verde. Pasa en tutorial porque lo acabo de olvidar completamente. Aparte que la ratuski me anda siguiendo todo el tiempo. Literalmente había una persona ahí. Al ladito mío. Y decidió seguirme a mí. ¿Por qué? Ni idea. Quiero saber qué hay en esa puerta. ¿Será que tengo que abrirla con la llave o con los Robux? ¿Quién sabe? ¡Gente! Creo que volví a encontrar el lugar. ¡Qué belleza! De vuelta a este lugar sin saber cómo voy a poder alcanzar esa parte. Ok, ya tengo la llave roja de vuelta. El problema es que tengo que arriesgarme a buscar la puerta roja. Con miedo a encontrarme de vuelta a la ratuski. Así que a jugársela. No, 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 no. ¡Juepucha! ¡Juepucha! ¡No! Gente, este, por fin logré entrar a la puerta roja y encontré esta tabla que seguramente es para colocarla para la llave azul. El problema es que, es que no recuerdo por dónde, creo que tengo que entrar por donde la llave verde, donde esas escaleras. Así que, pues, vamos a ir allá, ¿ok? Primero que todo, veamos. ¿Dónde está? Listo. Mentira. Está cerca. ¡Juepucha! 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 ¡Gente! Ok, ok, ya llegué a este lugar. Así que, pues, vamos a poner la tabla. ¡Miren, miren! ¡La llave azul! El problema es que no recuerdo dónde tengo que colocar la llave azul. Ok, esta vez no me voy a arriesgar tanto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! No, ¿ya saben qué? Yo aquí voy a dejar este video. Si quieren que haga un video ya pasando este mapa. El único mapa que hay. El único mapa que hay. Pues, déjenlo en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.